Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás Como una sola flor seremos, como una flor y nada más El mismo verso cantaremos, el mismo paso bailarás Como un espigón duraremos, como un espigón y nada más Música El hombre ciego ignora, que por donde pasáis, una flor de luz viva De calcio, y allí donde ponéis, la plantita sangrante El nardo nace más, fragante Todas íbamos a ser reinas de cuatro reinos sobre el mar Rosalía con Efigenia, y Lucila con Soledad De los cuatro reinos decíamos, indudables como el Corán Que por grandes y por cabales, alcanzarían hasta el mar Rosalía besó marino, ya desposado por el mar Y al besado a las guaitetas, se lo comió la de un pescado En donde tejimos la ronda, la haremos a la orilla del mar El mar lanzará su solar, así no pensaste a sal La haremos al pie de los montes, el monte va a contestar Será si todas quisiesen, la piedra junto a cantar La haremos a la orilla del mar, la haremos a la orilla del mar La 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 La, 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 la